Nunca me hizo el canchero de nada, él solo hizo el coso, dijo que... Eh, pero si vos ya estás con la hermana Daniela, estás con Debbie, estás con Marzuela, me dice, ¿por qué tenés que venir a comer? ¿A vos te gusta la piba? ¿La piba no te da bola? Yo mi culpa tengo, boludo. O sea que me barbías a mí para que no estés ni conmigo ni con vos, boludo. ¿Qué onda eso? Cualquiera, boludo. Cualquiera, mandó fruta a cualquiera. ¿Vos sabés cómo es pinto, boludo? Y los hermanos de él no sé qué onda, porque el kiosco lo vendieron, el kiosco de diario. ¿Lo vendieron, no? Sí, lo vendieron, me parece. ¿Qué sigue ahí? Es Arturo. Arturo. Sí. Que perdió el local de Seiza, creo, ¿no? Sí, creo que sí.